Y seguimos en el complejo de Belén y miren aquí, estamos en una área donde se ve el carnaval. Las vestimentas que usan en el carnaval de Canaquina y los diferentes barrios. Miren esa pomposidad, los disfraces que se colocan en el carnaval. Esto se ve en las comparsas que se dan en los carnavalistas jamaquinos en el mes de febrero. Miren. Miren.